Esta ruta llena de montañas, árboles y paisajes extraordinarios nos lleva a Huangaje, una parroquia rural en la provincia de Cotopaxi. Debe ser el mismo camino al cielo, está tan cerca. El encuentro de una madre y sus hijas pastoreando ovejas nos permite conocer rápidamente sus costumbres alimenticias. Usted me decía, ¿cuántos hijos tiene? Un baroncito, siete mujeres. Un varón y siete mujeres. Ajá. ¡Oh, rámboles! ¿Ustedes, cómo y qué toman de desayuno? Sopita con papa. Sopita con papa. Huangaje tiene casi 13.000 habitantes, en su mayoría indígenas quichuablantes y se dedican a tareas agrícolas. La comunidad está asentada entre los 3.200 a 4.200 metros sobre el nivel del mar. En esta zona no llega el elemento más importante para sobrevivir. No tenemos agua, queremos mejorar los sembrantes de granitos de campo. ¿Por ejemplo, cuál? Cebada, habas, quinoa, así. Milloco, macho, uca, así. ¿Y eso en este momento no están cultivando? En este momento no, no hay aguacero y no tenemos agua. En otras palabras, la vida de estos ecuatorianos depende de la lluvia y resulta que en Huangaje llueve menos cada año. Encontramos a la familia Cuchiparte trabajando la tierra. A pesar de los cuidados y del empeño que ponen en la siembra y la cosecha, no hay forma. Claro, acá es difícil para sobrevivir, aquí en esta comunidad más pobre, más seca. A veces llueve, a veces no llueve. Así es lo que me la sembramos. Estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. En este sector de la patria, hablar de nutrición de calidad es complicado. Aquí la familia Chuchipartes trabaja la tierra y espera sacar melloco, haba, oca. Sin embargo, se trata de productos sin duda importantes, pero no es lo suficiente para una alimentación completa. Durante la primera etapa de vida, el niño necesita cantidades específicas de alimento y de dieta variada. Si eso no ocurre, la criatura sufre impactos severos. Los niños quedan lesionados en su cerebro. Las neuronas no alcanzan a tener un desarrollo significativo. Su cerebro crece un centímetro al mes durante el primer año y estos niños no van a alcanzar este crecimiento. Y bueno, en futuro también van a tener más probabilidad de tener infecciones respiratorias, diarreas, van a ser más propensos y por ende van a ser niños más enfermizos también. Según Alba Jalón, ex viceministra de Salud, los programas sociales del gobierno en coordinación con las autoridades locales asisten eficientemente a la población rural y llegan con infraestructura para dotar de agua potable. Los GATS tienen que garantizar la calidad del agua y el acceso al agua segura. Ahí hay un trabajo de agua, potabilización de agua, educación. Agua sucia. ¿Llega agua sucia? Sí. ¿Y cómo? Amarillo bien. ¿Viene amarilla el agua? La ex viceministra asegura, por ejemplo, que la misión Ternura garantiza a los niños atención médica desde la concepción. Y que dentro de los mil primeros días de vida pueda recibir todas las atenciones integrales, las prestaciones y los paquetes que el Estado tiene. No hay, ¿cómo se llama?, doctoras, atendimiento, no hay, no hay doctores especialistas. Ah. Necesitamos aquí doctores especialistas para no estar subiendo en Pujilí y la Taconga, porque somos pobres y no hay carros también. O sea, está el edificio, pero no hay médico. Sí, no hay médico. No sirve de nada. No está, pues. No ha habido apoyo del gobierno provincial, peor gobierno nacional, nunca lo ha tomado en cuenta. El gobierno trabaja en función de las cifras oficiales sobre desnutrición, pero, según expertos, son cifras conservadoras. A ver, 396, 397 mil niños y niñas menores de 5 años tienen desnutrición crónica en Ecuador. Esto constituye el 24% de 1 millón 600 mil niños. Y es que hay otros datos, subregistros que superan los 450 mil niños desnutridos, número que aumentará significativamente con la pandemia. La desnutrición infantil está asociada a enfermedades como diarrea, gripe, infecciones, que no tienen atención médica oportuna. Es que en las poblaciones rurales la higiene no suele ser un hábito. Si la mamá tiene que ir a traer agua y el niño tiene 8 años, se encarga, coge una botella y se va a traer el agua. Camina más o menos una hora y regresa con una botella de agua para la preparación de la comida de las papas, pero no para lavarse las manos. De manera que la desnutrición infantil no solo tiene relación con la escasez de comida, también con la infraestructura y la educación. Y finalmente causas básicas que tienen que ver con la pobreza, con la escolaridad de las familias, con el nivel de ingresos de las familias, que todo esto van a condicionar a influir. Ana Lucía Torres es directora de Salud Pública de la PUSE. Investigó poblaciones en Chimborazo, Bolívar, Huamote, Riobamba, Guano y los resultados fueron preocupantes. Básicamente tenemos que uno de cada dos niños en estos cinco cantones tiene desnutrición crónica. Esto tiene impactos muy, muy graves en realidad en la vida de estos niños. No solo es la estatura, que esa es quizás la preocupación menor de los padres, sino las repercusiones que tiene en el desarrollo de los niños, en el aprendizaje, en las diferentes comorbilidades que pueden acompañar a esta situación y que finalmente va a ir en limitar las oportunidades para el desarrollo de estos niños en el futuro. Hacemos con dulce de panela, con machica, hacemos chapito y eso comemos y salimos a trabajar. El almuerzo con arroz de cebadita o a veces coladita de cebada mismo. Eso comemos y salimos a trabajar. A la tarde hacemos a veces locro de papitas con coles o nabo. Con eso hacemos locrito y comemos y dormimos. Algunos tienen seis, cinco hijos, siete hijos. Entonces con eso, cuando hay comen bien, cuando no hay no comen bien. Algunos creen que falta para el almuerzo, algunos no creen que meriendan. Así, aquí la pobreza es así. Incluso el cultivo de granos comunes en la zona se pierde por el viento y la tierra árida. Los niños lo tienen claro. La pobreza es cruel, no tiene contemplación. A los niños les arrebata la infancia y los obliga a madurar antes de tiempo. Los babas sufren el aguacero, los babas sufren el frío, los babas sufren el viento. Ahorita está normal, el viento está normal. Pero cuando levanta el viento, aquí le puede hacer volar. Oiga, ¿y cuántos hijos tiene usted? Yo tengo siete hijos. ¿Siete hijos? ¿Y ha sido fácil alimentarlos a todos? A veces no tenemos. Teniendo hijos también, estudiar, para alimentos. Para asilo también, agua también no tenemos. Cuando se habla de desnutrición crónica infantil, se piensa en niños esqueléticos. Y no siempre es así. Incluso un chico podría tener sobrepeso y aún así estar desnutrido. En Wangaje los chicos tienen buen semblante, pero son de baja estatura. Aquí un chico de cinco años aparenta de tres. La alimentación hace la diferencia. Para ir a la escuela tomamos café con pan. Ah, toman café con pan. Nada más. ¿Y en la escuela? En la escuela da leche y galletas. Leche y galletas. Esa es la comida. Y luego en el almuerzo, ¿qué comen? Nada. Solo papo. ¿Solo qué cosa? Mala alimentación y responsabilidades en la casa. Los niños no tienen opciones. Es un día fuerte para el niño, ¿no? Se va a la escuela, luego en la casa trabaja y luego hacer tarea. Hace, toca bebé. En campo, toca bebé, racé. Antes de la pandemia, el gobierno daba el desayuno escolar, pero era un aporte insuficiente considerando que los niños necesitan consumir 2.000 calorías diarias. Al menos 1.500, al menos 1.200 diarias, porque son niños que están en crecimiento. Sin embargo, nosotros alcanzamos a proporcionarles aproximadamente 300. Obviamente no es suficiente. Es grave, porque cada día que perdemos son gramos menos de crecimiento. Y ese crecimiento se nos va quedando en la talla, pero también en el intelecto. La ministra Kramer sostiene que la nutrición de los niños es un tema que debería involucrar a gobiernos, autónomos, prefecturas, a la sociedad toda. Es imposible esperar que solo el Ministerio de Educación supla las necesidades totales de nutrición del niño. Necesitamos una articulación de diferentes actores de la sociedad, no solo el gobierno, no solo desde el Estado, sino que necesitamos también una acción desde la empresa privada, desde la sociedad civil, desde la academia. Creo que no hay una conciencia total de la gravedad del problema. Creo que incluso en la opinión pública este problema no se lo trata con la gravedad que amerita. Una madre y su hija caminan de la mano. La señora sufre, sabe que la pequeña vivirá sus propias miserias. Con su manito, la niña apretuja el alma de la mamá y va de caída. Tiene un hueco en el estómago que hace ruido. Caminan calladas. ¿Tendría sentido gritar, pedir ayuda? ¿Las escucharían? No. Mejor no arruinar el momento.